El debate sigue en la calle, venimos hasta la puerta del colegio privado Yontal, acá las chicas a mi derecha, las chicas del colegio Yontal, del otro lado los chicos del colegio público Julio Cortázar, y el debate es sobre la ley o el proyecto de ley para que puedan votar a los 16 años. Ustedes chicas del Yontal, ¿cómo están y cómo ven este proyecto? Bueno, mira, a mí la verdad no me parece correcto. Más allá de que haya algunas personas que puedan tener la madurez como para votar, me parece que la mayoría no conocemos mucho sobre el tema y no tenemos la madurez suficiente como para votar. Yo fui al colegio privado y me fijé que la política no está tan metida más que en cívica, no se ve, y en un colegio público capaz que se siente un poco más y hay como más capacidad en ese tema. Y yo creo que hay mucha gente de 16 años que es muy capaz como para decidir, es más capaz capaz que una persona, un adulto de 30 años, 40, 50, 60, ponele, ¿entendés? Nos vemos como más afectados a nivel política, por ahí nosotros, que ustedes o no sé. Con 16 años vos no te fijás bien lo que entra en tu bolsillo, lo que sale en tu bolsillo, no manejás cómo son las cosas. Como que te tenés que formar más, como que a esta edad vos te fijás en vos y no te fijás mucho en lo que pasa mucho en el entorno. No es verdad, no es verdad, a ver, bueno. No es verdad porque en mi colegio, en nuestro colegio en especial, yo hablo por nosotros y es que hay un centro de estudiantes que se fija mucho en lo que pasa afuera y en especial en esta época, estamos reclamando por colegios que les pasen otras cosas y que a nosotros no nos van a afectar. Y me parece que está bueno eso de que sea apetitivo porque hay chicos como ustedes que por ahí no quieren votar en esta edad, pero hay chicos como nosotros que sí queremos y que tenemos el conocimiento, la capacidad de elegir. Y si no, que podrían empezar a interesarlas de la política dándoles no cursos, sino charlas de diferentes partidos. Y ustedes elegirán cuál ir, porque tampoco tiene que ser obligatorio. A mí me parece bien, creo que la gente que tiene miedo es porque no los conoce mucho a los chicos en realidad. La gente que tiene miedo, dijo, ¿a qué se refiere con eso? La gente mayor les tiene miedo a los chicos en general, piensan que son muy huecos, que no tienen mucha responsabilidad, hay algunos que no tienen, tampoco lo vamos a negar, pero los chicos son más conscientes de lo que la gente cree en general. Pensamos que la verdad que no es justo, o sea, tendríamos que decir, y podés votar a los 16 años, podés salir a bailar, podés ir a tomar alcohol, podés hacer esas cosas, las demás responsabilidades las podés tener a lo mismo. Tenemos la edad ni siquiera para salir a caminar solos y poder quedarnos solos, ni siquiera. Hay mucha gente que no tiene idea de política, o sea, yo algo tengo idea, pero la verdad que gente, estoy segura, que no sabe quién está en el poder, o qué pasa por atrás del poder, o de la ANSAM. Más justamente por eso es opcional, para que el que se siente capacitado pueda votar, y el que no, no le importa que no vote. Si es opcional, sí, está todo bien, pero si es obligado, es opcional, ya está, no, te sigue, te sigue. Yo me creo, yo tengo 15 años, yo creo que me siento capacitada para votar, creo que tengo que tener mi derecho a elegir quién me va a gobernar, porque yo voy a un colegio público, y quién va a manejar la plata de ese colegio, quién me va a arreglar el techo, quizás me lo sentís porque vos dependés de un empresario, y bueno, nosotros también igual. Uno de los grandes méritos de Susana Jiménez es que habla varios idiomas. Mirá vos en qué termino, pero bueno, y la califica. Y creo que nosotros tenemos mucho más conocimiento político que Susana Jiménez, y tantos famosos, que tienen el derecho de votar. Va a venir Susana. Retrucan y plantean que si no están capacitados para votar a los 16, Susana Jiménez no debería votar tampoco. Bueno, vos estabas en desacuerdo, recién nos decías que estás en desacuerdo, ¿cuáles son los argumentos? Porque primero que no creo que todos estemos capacitados para votar. Yo por lo menos, si me diera la opción de votar, bueno, estaría buenísima. Pero no creo que todos los adolescentes quieran votar, no sé. ¿Por qué? Me parece que el desinterés por la política no es una cuestión de edad. Hay personas de 40 años, 60 años, que tampoco les interesa la política, que no te pueden decir tampoco cómo está la sociedad hoy en día. Sin embargo, ellos siguen votando o tienen la posibilidad de votar a un candidato o votar en blanco, como ellos prefieran. Me parece que no es una cuestión de edad, es una cuestión más allá de cuán interesado, cuán estás comprometido con cambiar las cosas. Yo iría a votar por mi parte, o sea, yo creo que tengo un pensamiento político, pero lo digo de una cuestión del día a día de los compañeros y como yo miro, por lo menos a mi curso, que aunque yo lo veo todos los días en las asambleas, que bajan y bajan tres cuartos, ni ni siquiera un cuarto de todos los chicos de la escuela. Esos chicos por ahí no van a votar. Pero por eso es opcional. El pibe es más inocente para mí a esta edad, entonces es más fácilmente manipulable que una persona... ¿No te crees inocente? Yo por lo menos no creo... ¿Puedes manipular? Yo no creo porque yo sí tengo un pensamiento político. Y bueno, la mayoría de los chicos que van a ir a votar tienen un pensamiento político. Y los que no tienen un pensamiento... No van a ir a votar, porque no les interesa, porque no se van a levantar temprano o tarde y no van a querer moverse. ¡Nurísimo!